Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy te traigo un nuevo vídeo para mostrarte cómo puedes levantar el proxy inverso en este servidor, en este VPS que estamos haciendo con DigitalOcean. Te he ido mostrando paso a paso todo lo que era necesario para llegar a la situación en la que nos encontramos actualmente. Es decir, hemos visto cómo levantar una máquina virtual en DigitalOcean, hemos visto cómo apuntar con un dominio a DigitalOcean, hemos instalado Docker y Docker Compose en modo rootless, es decir, sin derechos de administrador, y ahora nos queda el siguiente paso. Y el siguiente paso no es ni más ni menos que instalarnos un proxy inverso. La cuestión de instalar un proxy inverso es para tener el mínimo número de puertos abiertos y el máximo número de servicios disponibles. Y digo mínimo servicio de puertos y máximo número de servicios en tanto en cuanto todos los servicios van a ir por el puerto 443, que es el puerto que por defecto marca el protocolo seguro, el HTTPS. Así que me voy a liar como un loco a hacer esto, a instalar básicamente el proxy inverso y luego instalaremos un par de servicios para que veas lo súper sencillo que es hacer esto. Entonces, como te decía, para esto vamos a utilizar el repositorio de shellhosted. En concreto, vamos a utilizar caddy. Así que me voy a copiar esta única y exclusivamente esta instrucción. Nos vamos a ir aquí. Nos vamos a meter en shellhosted, en caddy, y ahora vamos a hacer un ls-la, un cat-readme. Ya lo tenemos aquí, nuestro cat-readme. Y lo que tenemos que hacer es crear la red proxy. A través de la red proxy es cómo va a funcionar todo. Docker, network, create, proxy. Con esto casi lo tenemos, porque hay un detalle importante. Si recuerdas, esto lo hemos montado en modo rootless. Quiere decir que no tiene derechos de administración, no tienes derechos de root. Con lo cual hay que hacer un pequeño cambio en el Docker Compose. Si te fijas, aquí el Docker Compose que tenemos es ban run docker soc. Pero si recuerdas, estamos en el sitio, no estamos en el sitio. Me he equivocado. Network. Espérate un momento. Y ahora sabrás por qué. Me he equivocado porque no estoy en el servidor. SSH DigitalOcean. Vale, ahora sí. La diferencia entre mi equipo y el servidor es esta ola del océano. Bueno, repetimos. Bueno, vamos a hacer un clone. Git clone. Vamos al 7. Vamos a copiarlo. Y así me ahorro equivocarme. Esto ya lo hemos hecho anteriormente. Madre mía. Menudo despiste. Vale. Ahora entramos en selhosted. Y entramos en caddy. Listamos caddy. Listamos, perdón, readme. Y lo que nos dice es que tenemos que crear una red, docker network, network create proxy, que es la que nos va a permitir enlazar todos nuestros contenedores y que salgan por el puerto 443 y los certificados SSL se realicen a través del puerto 80. Y todo gestionado a través de caddy. Bueno, con esto casi lo tenemos. Porque hay un pequeño detalle que es este. En el docker compose hay que sustituir este run docker soc por el que corresponde. ¿Y cuál es el que corresponde? Te estarás preguntando. Pues muy sencillo. El que corresponde lo vamos a ver de aquí. Va a ser recé. Porque este lo pusimos el otro día. No es ni más ni menos que este. Hay que introducir user 1000. Aquí, en verde, esto es run user 1000. Y con esto ya debería de funcionar. Vamos a hacer la prueba. Y ahora te contaré otra cosa adicional. Docker compose app menos d. Docker compose logs menos f. Ya lo tenemos levantado y funcionando. Ahora vamos a ver una cosa. Esto. Aquí, en este archivo, hay que añadir estas dos variables. Que son para poder utilizar el puerto 443 y el puerto 80. Como no estamos trabajando como root, por cierto, voy a hacer dos cosas. Voy a quitar la barra superior y voy a quitar esto. Y vamos a añadir el screen key, que me lo he olvidado, para que veas lo que tecleo. Vale. Bueno, como te decía, como no estamos trabajando como root, no podemos acceder a determinados puertos. Que son los puertos que están, bueno, los puertos inferiores. En concreto, el 80 y el 443 no podemos hacerlo funcionar. Por esto, hay que añadir, dentro del archivo que te he mostrado anteriormente, estos dos variables. Bueno. Como te digo, esto no te preocupes que va a estar en las notas del vídeo y así no nos olvidamos para nada. Vale. Ya tenemos KDI levantado. Vamos a levantar, igual que levantamos el otro día, pues ahora vamos a levantar Nginx. Para esto, cede Nginx. Leemos las instrucciones y en las instrucciones lo que nos dice es que copiemos sample.nv en .nv. Lo editemos y aquí lo que podemos poner es servidor linux.es. Ya lo tenemos puesto. Y luego lo siguiente es levantarlo. Bueno, hay que crear el directorio HTML, que ya existe, por cierto. ¿Vale? Vale, perfecto. Pues docker-compose-f docker-compose-yaml, menos f docker-compose-cadi, app-d. Ahora se va a bajar el docker-compose. PS, está funcionando, logs-f, ¿vale? Y ahora vamos a Firefox. Vamos a abrir Firefox y ahora era Nginx servidor linux.es. Vamos a ver, algo pasa. CD, caddy. Docker-compose-p-s, logs. Vale, que lo he escrito mal, básicamente. Nginx servidor linux. Ahí lo tenemos, hola mundo. Y dirás, ah, me estás engañando. No, no te estoy engañando. Vamos a ir. Eh, Dios. Vamos a ir al Nginx. Si no te importa, voy a cambiar las pantallas. Así, mucho mejor. Vamos a ir a Nginx. CD punto punto. Barra Nginx. Vamos a CD HTML. BIM index punto E. ¿Dónde está? A ver, aquí. Bienvenido al maravilloso mundo de los contenedores. Vamos a poner aquí. Soy Lorenzo, por ejemplo. H2. Ahí lo tenemos. Perfecto. Como has visto, ha sido súper sencillo. En nada lo tenemos. ¿Y qué ventajas tenemos respecto a lo que vimos en el vídeo anterior? Pues la ventaja es que, si te fijas, tenemos una conexión segura. Un certificado verificado por Let's Encrypt. Con lo cual, este problema ya lo tenemos completamente resuelto. Pero no solamente esto. Como veis, hemos creado y apuntado a Nginx. Punto servidor Linux. Bueno, vamos a hacer otro. Vamos a ls-la. Vamos a filebrowser. Filebrowser. Que es un gestor de archivos en la nube. Ya lo tenemos aquí, ls-la. Y vamos a poner aquí cat-readme. Para ver las instrucciones a seguir. Y las instrucciones para seguir son. Primero hacer una copia del sample.nv en .nv. Editar bin.nv. Aquí en lugar de tu servidor hay que poner servidor linux.es. Linux.es. Con este ya lo tenemos. Hay que crear filebrowser.db mkdir.srv. Creo recordar que era. Y ahora con esto, docker-compose. Ya lo está levantando. Se está trayendo primero los archivos. Y ahora vamos a hacer un docker-compose-ps. Vale, ya está levantado. Algo no está funcionando bien porque si te fijas ahí pone que está reiniciando. Docker-compose-logs-f. No tiene permisos a database.db. Vale, vamos a ver qué es lo que pasa. Vale. El s-la. Docker-compose-app. A ver, vamos a hacer otra vez lo mismo. Menos force-recreate. A ver, ahora. Database es un directorio. Docker-compose-down. Vamos a ver. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Menos rf.database.db. Vale. Touch. Database.db. Cat. Docker-compose-yaml. Y. Database a database. Perfecto. Pues ahora sí. Docker. Compose. No tiene permisos. Docker-compose-down. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? 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 Perfecto. Tampoco. Perfecto. Aeni, en este caso, al estar ejecutándolo como root, esa parte de user hay que quitarla. Y con esto ya funciona perfecto. Fíjate que ahora vamos a irnos a File Browser Y ya lo tienes Y si te fijas Aquí hemos levantado en el puerto 80 Y levantando en el puerto 80 No hemos tenido que pedir certificado nuevo Para File Browser Servidor Linux.es De esto ya se encarga Let's Encrypt Fíjate CDKDI Docker Compose Logs menos F Ahora no lo voy a ver Aquí está File Browser Servidor Linux.es Y Nginx Servidor Linux.es Habilitado la gestión automática De certificados TLS Para estos dos dominios Aquí como se entraba Por cierto CD.punto CD File Browser Pues no me acuerdo No me acuerdo A ver Ctrl T File Browser Cómo se accede a File Browser Admin 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 Ya está Ya estamos dentro Perfecto Y ahora aquí lo único que tenemos que hacer es Como puede ser Global City User Management New Lorenzo Vamos a poner aquí una contraseña Super secreta Idioma Vamos a poner Español Para cambiar un poquito Español Voy a decir que soy administrador Y ya está Le digo que New Ay no Esto son las Le digo que Save Y ya está Vale Con esto ya tenemos Creado nuestro nuevo usuario Y ahora lo que vamos a hacer es Al usuario Admin Borrarlo Ah No me deja Ah Vale Vale Ya le hemos Bueno Por lo menos lo hemos quitado Vamos a ver si nos deja ahora No No nos deja Pero le podemos hacer una cosa Que es quitarle Le podemos quitar todos los permisos Bueno Nos está devolviendo un error Ah Bueno Espera Espera un momento Claro que no me deja Claro que no me deja Logout Vale Lorenzo 1 2 3 4 7 Uy Creo que he puesto ahí La contraseña secreta Ajustes Administración de usuarios Editar Borrar Ah Pues no 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 Deja borrar El El usuario Root Por algún tipo de razón Que no sé Vale Voy Bueno Evidentemente Así no me va a dejar Hostes de perfil Administración de usuarios Editar Porque Este tiene un punto Y yo no A ver A ver Ajustes de perfil No Vale Ahora ya estamos igual Y a ver si lo puedo borrar ahora No 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 Por lo que sea No deja borrarlo Yo no Yo no recuerdo Que él no lo haya podido borrar En mi equipo No lo sé Misterios Pero bueno Ya has visto Que en un momento Hemos levantado Un servidor Nginx Pero vamos Ha sido en un periquete Y igualmente En un periquete Hemos montado Esto Que no es ni más ni menos Que un servidor de archivos Para Que puedas Compartir con otras personas Archivos De todo tipo O Directorios Y además Tiene una gran cantidad De opciones y posibilidades Así que nada Ya has visto Lo súper sencillo Que es levantar aquí Tu Proximverso En menos de un periquete Venga Nos vamos a escuchar En el próximo vídeo O nos vamos a ver Mejor dicho Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!